Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, en la pasada Spanabis nos reencontramos, se vieron y removieron muchas cosas, por supuesto también las oportunidades de negocio relacionadas con el cannabis, allí pudimos asistir al ICBC, el B2B enfocado al desarrollo empresarial. Estamos aquí con Ungallo, dime, ¿cómo se siente de volver a Spanabis? Man, me encanta Spanabis, me encanta Barcelona, me encanta weed, me encanta a ti, me encanta a todos aquí, todos deberíamos vivir juntos en paz y en harmonia y en buen weed. Ok, perfecto, me encanta también, pero... ¿Cómo piensas sobre el presente y el pasado de la industria en España? La primera vez que vine a España fue hace 20 o 25 años y no fue como es ahora. Tienes que encontrar weed en La Rambla, pero ahora puedes ir a un club, así que es muy bonito, es muy fantástico. Me encanta hanging out, meeting the different people, going to the different clubs, I hope that they can continue this tradition and make it even easier for people to go and enjoy cannabis and be social. Ok, and what do you tell about the opportunities in cannabis in the future? I think it's important for people to keep fighting for cannabis, for people not to give up, for people to work for everything they want to get out of cannabis legalization. Just because a lot of big businesses show up, don't let them control everything, don't let them take over. I think that there's a lot of opportunities, not just for growing weed or selling weed, but software, grow equipment, lawyers, we need lawyers, doctors, we need everybody. The whole world needs to help and grow this cannabis plant. We can change, we can save the whole planet if we use weed correctly. And atentos, porque este mes en World of Seed te llevas de regalo una muestra de su Colombian Gold, por cualquier compra superior a los 30€. Entra en su web y no te pierdas su catálogo. Pero no solo se habló de negocio, también pudimos escuchar a la otra parte, la de las personas represaliadas, voces como las de Albertio y Víctor Segués que nos ponían al día de su situación actual. Bueno chicos, pues aquí estamos con Albertio y Víctor Segués, fundadores de AIRAM y queríamos saber, chicos, cuál es vuestra situación actual ahora mismo. Bueno, pues después de estar cuatro meses encerrados en la prisión de Lledonés, ahora estamos en régimen de tercer grado, saliendo cada día a trabajar y volviendo a dormir de lunes a jueves y el fin de semana estamos en casa. Esperamos poder acogernos pronto al artículo 86.4 para poder tener control telemático y poder dormir en casa con nuestras familias. Y el indulto que ni está ni se le espera, pero a lo mejor también puede llegar. Depende también de la situación política, por eso está todo conectado. Bueno, pues esperamos lo mejor para lo que pueda venir y para vuestro futuro y también te queríamos preguntar, Víctor, que cómo ves la situación actual en el tema de las asociaciones aquí en Barcelona, en España en general. Bueno, después de la resolución que hubo en el Tribunal Supremo en el 2017, que inhabilitaban un poco la función de asociación canábica, pues están un poco ahora teniendo inspecciones y teniendo una serie de problemas que se han de solucionar de alguna manera realmente. Tenemos que hacer alguna cosa con el partido político o con cualquier otra entidad para ayudar a las asociaciones, y no solo a las asociaciones, sino a todo el mundo del cáñamo, porque hay afectados en el mundo del CBD, cultivadores y mucha gente que está pidiendo un poco de justicia en todo esto. ¿Y el futuro más o menos cómo lo veis? ¿Que se puede hacer cosas, se puede cambiar algo? El futuro siempre es abierto y predecible, y depende de nosotros, o sea que si nos organizamos bien, no somos conscientes de la fuerza que puede llegar a tener el movimiento canábico, tanto nacional como mundial, y creo que es momento de unirse, porque son muchos años ya de represión, son muchos años de persecución, criminalización, estigmatización, y oye, queremos gente normal y de buen rollo, por favor, que se acabe ya. O sea que vamos a ponernos las pilas y vamos a por todas ahí donde se hacen las leyes, en el Congreso, y un paso adelante y un paso atrás. Exacto, pues todos fuerza y unión. Bueno, y me han comentado por ahí que dentro de prisión habéis escrito un libro. Bueno, comentadme de qué va. Sí, hemos utilizado un poco todos los escritos que hacíamos como terapia dentro de la prisión, y bueno, hemos escrito un libro pues explicando toda la situación de AIRAM, el proceso judicial, vivencias dentro de la cárcel, y un poco pues pensamientos y lo que queremos que suceda en un futuro. Ostras, muy interesante. ¿Y cuándo lo publicaréis? Bueno, de hecho el libro se puede comprar ya, está en preventa en internet, en luzverdealalibertad.com, y eso nos ayudará mucho a poder imprimirlo para presentarlo en 420, en San Jordi, más o menos, esperemos que esté en vuestras manos. ¡Gracias! 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 La vuelta de Spanabis ha dado mucho que hablar, casi tanto como la retirada temporal de las leyes sobre cannabis que Esquerra Republicana y Podemos presentaron en el Congreso, o los giros inesperados a los que nos tiene acostumbrados la Subcomisión de Cannabis Medicinal, al más puro estilo perdidos. Yo lamento, y la verdad, podría tener un tono jocoso con usted, pero creo que tengo que ser cortés por su presencia, agradecerle que haya venido aquí. Y la única pregunta que le voy a hacer es, muy sencilla, es ¿quién le dijo a usted que viniera aquí a hablar de la proposición de ley de Unidas Podemos? Nada más, muchas gracias. ¿El micrófono? ¿El micrófono? Ah, que usa... Sí, mis escasas y casi únicas palabras no pueden ser más que agradecerles su presencia y su paciencia, porque he venido a hablarles de algo para lo que no estaba supuestamente invitado a intervenir. Les aseguro que he venido con mi máxima buena fe, me he dedicado una parte importante de mis vacaciones a estudiar con rigor y con seriedad lo que se supone que debería venir aquí a hablarles y no tengo otra excusa ni otra justificación. Sí, respondiendo a su pregunta de quién me dijo de venir aquí, no me lo dijo nadie, me ofrecí yo. El 20 de abril es una fecha señalada para todo amante del cannabis. Cualquier pretexto es bueno para mantener algunas tradiciones, sobre todo si consisten en reivindicar los buenos humos con tus colegas. Algunos ven en el 420 la excusa perfecta para bautizar una ley, otros para resurgir de las cenizas y los más veteranos una parada más en el recorrido de una marcha que dura ya 25 años. Para celebrarlo y reivindicar nuestro cuarto de siglo de marchas mundiales de la marihuana en Madrid, las organizaciones han convocado una serie de actividades presenciales con el fin de recuperar el tiempo y los derechos perdidos en los últimos años. ¿Queréis saber más? Pues no os perdáis nuestro programa especial para este 420 donde os contaremos todos los detalles. Con esto terminamos y recordad que ya está publicado el nuevo Marihuana News, el 118, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. ¡Feliz 420!